Un total de 15 venezolanos de los 16 que fueron detenidos el lunes por generar disturbios en un campamento en Engativá, al occidente de Bogotá, serán expulsados del país, informaron autoridades colombianas. El grupo de migrantes sacó provisiones, destruyeron carpas y atacaron a la policía en el refugio, que alberga a 470 venezolanos. Los migrantes han dicho que están frustrados con la distribución de alimentos y las reglas que les prohíben cocinar. El campamento es gestionado por el gobierno municipal de Bogotá, que les entrega alimentos enlatados tres veces al día y les ha pedido a los grupos comunitarios que no lleven comida adicional al lugar. De los detenidos, 15 mayores de edad serán llevados a la frontera con Venezuela para efectuar la medida de expulsión, mientras que un adolescente fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los migrantes que hacen vida en el albergue El Camino firmaron la semana pasada la aceptación del manual de convivencia del campamento, una vez fueron instalados, que parte de un convenio alcanzado luego de que fueron trasladados desde el terminal de autobuses Salitre, también en la capital colombiana. Según cifras de la Organización de Naciones Unidas, al menos 2.3 millones de venezolanos han huido de su país por la crisis económica, política y social que atraviesa Venezuela. De ellos, al menos un millón reside en Colombia. Informó Gabriel Adrián